¿Qué tal amigos? Les saluda con muchísimo gusto el cuentacuentos Mario Iván Martínez y les damos la bienvenida a nuestra sección desde la distancia contando con mis amigas. Así es, osito querido. ¿Y a quién tenemos hoy Mario Iván? A un actor, bailarín, cantante, compositor y recientemente orgulloso padre de familia, el buen Cristian Uribe. ¡Bravo! Quien ha trabajado en varias de mis producciones como Cuento de Navidad de Charles Dickens y en los conciertos familiares que he producido con la Orquesta Sinfónica Nacional. ¡Ah! ¡Ya sé cuál! El concierto se llamaba Sacudiendo la Polilla. ¡Ay, qué bien, Osías! Muy buena memoria. El cual presentamos nada más y nada menos que en el Palacio de las Bellas Artes. El multitalentoso maestro Uribe es un verdadero garbanzo de alibra de la escena. ¡Como yo! ¡Yo también soy un garganza de alibra! ¿Querrás decir garbanzo? ¡Eso dije, cuentacuentos! ¡La cerilla, Mario Iván! ¡La cerilla! ¡No! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Osías? Cris tiene el don necesario para trabajar con los niños y cantará para nosotros las aventuras de la zarigüeya Ruperta, gozoso cuento musical de su autoría. ¿Y qué es una zarigüeya? Es un marsupial, Osías. Es decir, como los canguros. ¡Ah! ¡Ya sé! Como esos animalitos que guardan a sus hijitos en una bolsa de la panza. Así es, Osías. Yo también guardo muchas cosas en mi panza, Mario Iván. ¡No lo dudo, Osito! ¡No lo dudo! Vuele mi agradecimiento para este chico inusitado, amigo entrañable y muy completo trabajador de la escena. ¡Adelante, mi Cris! ¡Con la rola de la zarigüeya Ruperta! ¡Que lo disfruten! ¡Ay! Amigas, amigos, ¿cómo están? Oigan, me agarraron afinando la guitarra. Y es que Mario Iván Martínez y Losito Osías me invitaron a contarles, no, no, más bien a cantarles un cuento. Y déjenme presentarles a la protagonista de nuestra historia. Ella es la zarigüeya Ruperta. Y también tenemos a sus seis pequeñas crías que aquí están y serán parte de nuestra historia. ¿Listos? ¡Aquí vamos! La zarigüeya Ruperta vive en tu mundo así. Debe estar siempre alerta cuando busca comida y así alimentar. A sus seis pequeñas crías que en la noche solas han de estar y que inquietas a su madre esperan. Entonces la zarigüeya vive en un bosque y tiene que estar saliendo a buscar comida para alimentar a sus pequeñas crías. La zarigüeya Ruperta lucha así sin cesar por las fieras más grandes. No se debe dejar atrapar y a la vez disputar el alimento que se encuentra en escasez. La zarigüeya Ruperta es la zarigüeya Ruperta es padre y madre a la vez. Pues falleció ella su esposo y debe hacer un esfuerzo coloso. Ella es la zarigüeya Ruperta. Un día los cazadores con escopetas detrás llegaron a esos lugares cazando animales para así vender sus pieles a la gente. Y sin querer voltearon y hicieron a Ruperta entrando a su madriguera. Ella los distrajo huyendo hacia afuera salvando a sus crías pero perdiendo la vida. Hoy sin padre ni madre las crías tendrán que luchar contra las fieras y el hambre para sobrevivir. Pero eso no bastará porque además están los cazadores que por dinero matan zarigüeyas. Pero desde el cielo Ruperta siempre los cuidará. Recuerden amiguitos hay que cuidar mucho a los animales. Hay que quererlos. Y en un futuro sus crías padres y madres serán. Y a sus pequeños retoños con amor cuidarán, ¿verdad? Y les contarán de la zarigüeya, de la zarigüeya, de la zarigüeya, de la zarigüeya, de la zarigüeya Ruperta. ¡Ay, colorín colorado! ¡Este cuento se ha acabado! ¡Adiós! ¡Adiós!